¿Por qué plasmarla en un libro? Bueno, Marta, tengo acá el libro, este grandioso libro, digo, porque leí y es una autobiografía, como vos decís, es una novela, es una investigación en la que das cuenta de una parte de tu historia muy significativa y me gustaría que cuentes por qué plasmarla en un libro. Porque no me quedaba otra. La verdad es que, no sé si puedo contestar por qué un libro, la verdad es que sí necesitaba escribirlo, que es una manera de poner en un lugar. O sea, la irrupción de la aparición o de la identificación de los restos de mi mamá, desaparecida en octubre de 1976 por el terrorismo de Estado, hizo emerger la historia con la materialidad de esos restos. De emerger, digo, en mi memoria, en la necesidad de volver a preguntar, en la necesidad de reconstruir esos datos que traía la identificación de ese cuerpo. Desde que pude averiguar la fecha y la hora en que fue acribillada en un enfrentamiento fraguado, porque hacía tres meses que estaba detenida. El modo en que ese cuerpo fue desaparecido durante un montón de tiempo, con quien la mataron, digo, toda esa parte de investigación que me faltaba. Y que es fundamental saber, porque todos y todas tenemos derecho a saber qué pasó con nuestros seres queridos. Digo, la figura de la desaparición o el método de la desaparición como parte de un genocidio es de una crueldad importante porque una se pasa años esperando que vuelva. Cuando no se hace ese espacio que las familias suelen hacerse para duelar a alguien, esa interrupción en la vida cotidiana. Hay algo de la fantasía que sigue funcionando y una siempre se queda esperando que esa persona vuelva, más cuando esa persona es tu mamá. Entonces, bueno, estos restos y esta historia que emergió con estos restos me permitieron organizar, digamos, una pausa en el tiempo para poder escribir, para anotar su historia, para que quede para mis hermanos, para los hijos y las hijas de mis hermanos, para mi hijo y para mi hija y para mi nieta y para quienes sigan después en esta genealogía sabiendo que, nada, que esta es nuestra historia, que no es la historia particular de esta familia, pero es la historia de nuestro país. Te escuchaba decir, me parecía interesante en alguna entrevista que, o por ahí muchos se preguntaban si con lo que pasó en el 2010, vos cerrabas una historia como si fuese así tan sencillo, ¿no? Digo, de encontrar los restos y cerrar una historia así como si fuese casi automático. Sí, automático por supuesto que no es, o sea, no, de ninguna manera. Y además la historia no se cierra mientras estén impunes los responsables, digamos. O sea, sí hay un duelo que se puede hacer, sí hay algo de, hay mucho de alivio y hay otra aliviandad para mí después de, eso, de poner los restos en un lugar porque cuando no hay cuerpo, cuando no hay espacio para el duelo, una carga con ese, ¿no? Yo sentí durante mucho tiempo que cargaba con mi madre al hombro con la necesidad de dar cuenta de su memoria, de que no haya olvido, de que mis hermanos que eran más chicos sepan, digamos, ¿no? Como quedarme yo ahí sosteniendo esa memoria. Bueno, ahora está ahí, digamos, ¿no? Yo tengo un peso menos. Pero la historia no se cierra y sobre todo no se cierra mientras no haya juicio y castigo. Veremos si después del juicio y castigo, que lamentablemente ahora se están demorando mucho más de la cuenta, que estamos en un momento de mucho retroceso político en relación a las políticas de derechos humanos, ¿no? Donde se está poniendo en cuestión si los desaparecidos son tantos o tan pocos, si los genocidas son presos políticos, digamos. Es un momento duro y sobre todo los juicios están muy ralentados. Pero, no sé, nosotras, nosotras digo porque tengo compañeras en ese mismo juicio, que se han presentado hace, hemos presentado la querella hace más de 10 años, ¿no? Y estamos esperando que se eleve a juicio oral. Lo cual se parece poco a la justicia, pero vamos a seguir persiguiéndola. Necesito, si yo sí, hacerte referencia, porque de hecho sucedió en estos días y es noticia actual la detención de Milani acá en La Rioja. O sea, me da curiosidad porque uno se pone por ahí en primera persona y se pregunta si militar en algunas causas, cuando hay un gobierno que las apoya, independientemente si te deja o no pegado a ese gobierno, digo, ¿cómo seguir militando, digamos, a pesar del caso de Milani puntualmente? Bueno, es algo que nos vincula directamente a nosotros los riojanos. Para mí, o sea, yo milito en la causa de Milito, milité en la causa de Derechos Humanos y eso no quiere decir que yo milite en el kirchnerismo, ni lejos. O sea, a pesar de que sí reconozco que durante el kirchnerismo el compromiso con la causa de los Derechos Humanos, la anulación de las leyes de obediencia de vida y punto final, el impulso a los juicios, el hecho de que hayan aparecido los restos de mi madre porque hubo un compromiso del Estado en sostener financieramente la búsqueda de los restos de los desaparecidos y las desaparecidas. Digo, hubo muchas políticas. Ahora, lo de Milani es inaceptable y eso se denuncia, digamos, y eso no me genera conflicto en ese sentido porque los Derechos Humanos no son hegemonía el kirchnerismo. O sea, el kirchnerismo viene a reconocer una historia que ya llevaba 30 años y en la que fuimos protagonistas todos y todas, las madres, los familiares, las abuelas, los hijos y las hijas, por supuesto. Pero sin esa lucha previa no se hubiera llegado la anulación de las leyes. Ni siquiera sabemos si el kirchnerismo hubiera tomado estas banderas. Estas banderas estaban muy altas y por eso se tomaron. Entonces, bueno, no sé cuáles son las razones por las cuales se puso a Milani al frente del ejército. Nunca lo sostuve ni lo voy a sostener. ¿Cuántos años tenías, Marta, cuando se la llevaron a tu mamá? Yo tenía 10 años y ella tenía 35 en el 76. Y acá en esta foto era un poco antes, digamos. ¿Una más chiquita? Sí, serían unos 6 años antes o 5 años. Y la de la contratapa también. Y la de la contratapa también. ¿Tiene las marcas del tiempo, la foto? Tiene las marcas del tiempo y ella no tiene ninguna de las marcas de sus ya cuatro embarazos que había tenido. Cuatro ya. Divina, ¿no? Muy linda la foto. ¿Qué texto elegiste? A ver. Estoy segura del sol calentando el interior del falcon celeste y de mi suéter amarillo tejido a mano en lana gorda. Uso la raya al costado. Nadie me impone atarme el pelo. Soy como el así no de los estudiantes que pronto exhibirá la propaganda de la dictadura. Mi clase de teatro está por comenzar. Voy a teatro y a coro. Todavía no tengo 10 años, pero sueño con ser artista. Ella está sentada al volante. Por la ventanilla llega el fulgor verde de los árboles de Plaza Irlanda. La campera se le desacomoda cuando se sienta de costado y me mira de frente. El mentón apenas levantado. Después de sacar de la cartera algo que pone en mis manos con una sonrisa. Sé que es importante antes de verlo y me da miedo. Es algo que suelo sentir, que las cosas importantes van a dejarme en el camino. Desgarro el papel y encuentro un libro de bolsillo. Ella me anima a abrirlo y leo en la primera página en blanco. Para Martita, mi compañera, que está aprendiendo a sentir como propias las alegrías y las luchas del pueblo latinoamericano, mamá. La abrazo, me quedo todo lo que puedo hundida en la blandura de su pecho, escondiendo ahí la duda sobre lo que tengo que decir. Andá, no llegues tarde. Me bajo del auto y corro por la escalinata de mármol de la escuela con mi ejemplar de mi planta de naranja lima contra el pecho, como si supiera que esa hoja con su preciosa letra cursiva de maestra era lo que mamá me iba a dejar a mí, solamente a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!